El tema va a la conquista de Hollywood, la actriz mexicana Maite Perroni. Ella brilló anoche y la pueden ver en la alfombra roja de la premiera especial de la esperada película Warcraft en Los Ángeles. Y aunque no participa en esta cinta, pues ella compartió con el elenco. La artista también dijo ahí estar lista para probar su talento en la pantalla grande, aunque tenga que comenzar de cero. Escuchemos. Es volver a empezar y creo que lo más importante es sacudirse el ego, no pensar en nada de lo que se ha hecho. Y al contrario, estar muy agradecida y muy consciente con el público, con el apoyo de toda la gente latina, que a lo largo de todos estos años ha sido la pieza fundamental y la base de mi carrera y de las cosas que se han ido logrando. Bueno, pues la actriz y cantante dijo que también se prepara para lanzar otro disco. Cabe mencionar que la película Warcraft estrena este viernes. Qué linda Maite, ¿no? A mí me encanta ella. Me fascina. Y es muy dulce. Muy linda, muy... una niña muy pasiva y muy dada. Así que necesitamos suerte, ¿no? Claro que sí. Sin cursión en Hollywood.